¡Buenos días! Hoy, 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 hoy es un día maravilloso. ¿Sabes por qué? Si hoy el sol no está brillando por motivo a que solamente hay neblina y nubes grises, ¿sabes? Quiero que empieces a imaginarte que detrás de esas nubes, ese sol, esa carracia del Señor está contigo. Empieza a pintarlo. Empieza a tener armonía en tu mente. Yo deseo que Dios envuelva tu casa de tanto amor y la cubra con mucha paz. En este maravilloso día, me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en Isaías 40, versículo 29. Sabiendo y entendiendo que Dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra. Que Él la traerá a memoria siempre que sea necesaria. Y que nosotros pondremos en práctica. Y la grabaremos no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro diario vivir. Dice, pues, de la siguiente manera. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por estar ahí cuando no tenemos fuerza. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos descaer, cuando nos sentimos sin alientos. Gracias, Padre, por ser esa agua que nos sacia. Gracias, Señor, por ser ese pan de vida. Gracias, Padre, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tener tus manos tendidas hacia nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por renovar nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque no me dejas en el suelo, Señor. Porque me levantas y me das fuerzas y renuevas todo mi ser. Gracias, Padre, renuévame cada día en ti. Gracias, Señor. Oh, cuán maravilloso eres, Señor. Díselo, díselo. Clámale a tu Padre. Habla con tu Señor. Él está ahí. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere que tú le digas cómo te sientes. Él quiere que te estorreces. Él no quiere que vayas a terceros que no te pueden resolver. Ven a la fuente. Ven a la fuente. Clama, 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 clama a tu Padre. Te deseo un maravilloso día. Y que no importando que te sientas solo y descaído, recuerde que Dios está contigo. Que Dios no te abandona. Que Dios no te falla. Y que Él está ahí. Aunque tú no lo puedas sentir, Él está ahí. Él siempre te ama. Te acepta tal y como eres. Te deseo un maravilloso día. ¿Y sabes qué? Que Dios te bendiga. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!